Recibimos aquí en el Consejo a grandes profesores, grandes artistas que fueron nominados a pintar, convocados a pintar el mural más grande del mundo, orgullosa como Jujeña, el reconocimiento y que lo hayan convocado, la verdad, agradecida es el Consejo Deliberante a todos los profesores que fueron a marcar las huellas de Jujeña. Sí, ya asumió el compromiso el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Lisandro Aguiar, que vamos a hacer un encuentro a nivel internacional de muralistas. Nosotros estamos muy agradecidos por este reconocimiento, que la gente de acá del Consejo Deliberante tenga este detalle, gracias a María Eugenia, que ella es la que también estuvo en todo esto, y bueno, muy felices porque también nos dijeron que el año que viene vamos a hacer un encuentro internacional de muralistas acá en San Salvador de Jujuy y bueno, que se esté gestando esto realmente es muy importante para nosotros, ya que el mural tiene una impronta social, una impronta educativa, pedagógica, y bueno, realmente muy contentos. Agradecida aquí con todos mis amigos, compañeros, quienes han estado en el encuentro que se realizó en Misiones por el mural más grande del mundo, Alejandro Condorí, Quispe, Pablo, Elba Pacheco, Mavi Flores y Hugo Lamas.